En este video te traigo todo el contenido nuevo que sabemos que llegará con la temporada 3 que se ha filtrado hasta el día de hoy Porque la temporada 3 está a la vuelta de la esquina el 3 de abril Vamos a hablar de nuevas armas, nuevas rachas, nuevos operadores, nuevos camuflajes, nuevos skins Vamos a comenzar con las 3 nuevas armas que van a estar llegando Todas estas van a venir importadas del juego Advanced Warfare Que fue el primer Call of Duty futurista en 2014 Y sin duda ese es mi favorito Comenzamos con el nuevo fusil de asalto Valve 27 Y créeme que estoy muy emocionado porque toda la gente que no probó ese juego Tenga la oportunidad de probar ese arma porque en su tiempo fue una locura ese fusil de asalto También vamos a tener la llegada de un nuevo sniper, el Morse Que también era muy divertido de usar en ese tiempo Y un nuevo subfusil que es la MP9 Que bueno básicamente es del estilo de una Mac, una MP7 Vamos a tener dos nuevas rachas de bajas Aún no sabemos si estas van a llegar a Warzone o solamente para multijugador Pero la primera es un IMS que básicamente es poner una caja en un lugar Y cuando vaya pasando la gente va lanzando como minas También vamos a tener un nuevo drone que la verdad es que no entiendo muy bien el funcionamiento de este Pero es básicamente este en la vida real Ahora vamos a hablar de los nuevos operadores Si es que conoces esta serie de televisión Pues en teoría van a llegar operadores para los dos personajes principales Que espero pronunciar bien los nombres es Cheech y Chong También parece que tendremos una skin para el jugador de baloncesto Devin Booker y el regreso de Snoop Dogg con una nueva skin Y si para todos los que nos quedamos esperando esta skin de prisionero también va a llegar Dentro de otras cosas que van a estar llegando nuevas es una matoneta Y pasamos a algo que nos gusta mucho en este canal Los camuflajes Te voy a dejar aquí 4 de los que se han podido filtrar Vamos a tener un camuflaje azul Uno por San Patricio Dos como dorados En teoría va a haber uno negro y uno rojo Y otros que estaremos viendo después Continuando con la colaboración de Warhammer vamos a tener otra skin Aún no sabemos cuál pero van a ser otra vez esa cosa cochina De que si compras dos lotes te van a dar una skin extra Y ya sabes que yo no te recomiendo que hagas eso Para los jugadores de zombies también ya sabemos que va a llegar el PvP O sea que ya vas a poder pelear con la gente como si fuera una partida normal En las partidas ya no vamos a ser aliados todos Lo cual está bien porque de repente era aburrido no poder dispararle a un enemigo No poder pelearte con la gente que estaba por ahí Van a llegar otras cosas que no me gustan mucho Skin para el trophy y para las torretas Dentro de otras cosas que también se han filtrado Es un evento de los 4 jinetes del apocalipsis Y obviamente con ese vas a poder conseguir un camuflaje También vamos a tener el regreso de la torreta con escudo Y una última cosa que creo que no le interesa a nadie Es que vamos a tener nuevos stickers, nuevos emblemas, nuevas tarjetas de visita y bla 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 Pero bueno por ahora eso es todo lo que tenemos filtrado hasta el día de hoy Prepárate porque es muy posible que la siguiente semana ya empecemos a tener más noticias oficiales Y obviamente la fecha de salida es el 3 de abril Así que el 3 de abril tú y yo tenemos una cita para empezar a analizar todo el contenido nuevo Si toda esta información te gustó y te sirvió Comparte este video con cualquiera de tus amigos que también juega Warzone O Warzone Mobile Para que sepa cuáles son todas las novedades que van a llegar en 15 días Coméntame que es lo que más esperas Y nos vemos en el siguiente video